Nuestro tiempo de Perashat Hashabúa, gracias por acompañarnos, gracias por sumarse a este tiempo de estudio, de reflexión, de la mano, obviamente, de los grandes autores, en este caso del siglo XX, como es el Netibot Shalom, el Rabino Noach Shalom Berejovsky, de la Hasidut de Selonim, así se lo conoce como el Rabino de Selonim. Estamos en Perashat Terumah, y esta Perashat inaugura un ciclo de Perashiot, en total cinco, las últimas cinco del Jumash de Shemot, que tienen como meta central la construcción, la erección del Mishkan en el desierto. Ese pequeño hogar, esa pequeña habitación, como dice el Pidrash, Kiton Katan, para el Todopoderoso, que el hombre puede construir. Yo entiendo lo que nuestros jajamim pretendieron decir, cuando citan el Mishkan y nos sugieren, Kitonehat Aseli Shehadudetz Lehem, construidme una habitación pequeña también, para que yo pueda vivir entre vosotros, y que, en última instancia, todo lo que hagamos por el Kadosh Baruj Hu parecería ser escaso, todo debería ser poco. Sin embargo, Kadosh Baruj Hu nos enseña algo fundamental, que está en condición la persona de poder ser receptora de Kadosh Baruj Hu. ¿A partir de qué? De hacer su voluntad. La Perashiot de Terumah, la Kisigat, Tetzadeh, luego Kitizá, Vayatejel y, por último, Pekudeh, las cinco Perashiot, están girando en torno de este escenario tan particular, que se llama el Mishkan, el Santuario Movin, el O'Hel Moed, la tienda de convocatoria, o como lo traducen en muchas otras obras, el Tabernáculo. Como lo querramos entender, Mishkan tal vez es lo principal para poder comprender el trayecto de lo que ese lugar puede albergar. Mishkan viene de, se asocia con la palabra Shehina, que esa es la presencia de lo divino. Para eso, hay que dar un paso adelante. Y ese paso adelante representa Beikjul y Terumah. Habrán de tomar para mí una Trumah. ¿Quién tiene que tomar esa Terumah? Ustedes dirán, todo el pueblo de Israel. Yo les diría que si leemos muy bien la Sagrada Torá en esta Perashah, no todas las personas van a poder dar, o si no, van a tener que tener una convicción particular. Beikjul y Terumah. Dice la Perashah y continúa diciendo, Me'et kol ish, asher iddevenu livo, tichu etterumah ti. Ah, el tomar la Terumah implica, por sobre todas las cosas, que toda persona, todo hombre, ish en el sentido hombre-mujer, por supuesto, porque los que donaron fueron hombres y mujeres, apriorísticamente las mujeres fueron las que donaron de sus pertenencias en primer lugar. Me'et kol ish, asher iddevenu livo. Bueno, aquí ya me está poniendo una condición previa al Kadosh Baruj Hu, que lo que está buscando es el concepto de medivut alev. Un corazón que quiera dar, un corazón que sepa dar, un corazón que, como su nombre lo indica, ese corazón representa algo que no para nunca, gracias a Dios, que no se detiene. Nuestra capacidad de dar, parece insinuarnos la Sagrada Torá, es una capacidad que, mientras vivamos, es una capacidad de ejercitar a cada instante. No importa cuánto se da. Importa y de ben u livo. Hay un corazón que promueve el dar. Y esa sensación supera lo cuantitativo. Me habla de la calidad del corazón. Me habla de la condición de la persona. Me habla de su posibilidad de trascender más allá de lo que tiene delante suyo y, por sobre todas las cosas, la capacidad que tiene ese hombre de poder dar de sí, no solamente lo bueno, sino todo lo que tiene a su alrededor. Este es el Pazuk que toma el Netibot Shalom entre sus comentarios y nos dice lo siguiente, que todo hombre cuyo corazón le promueva dar, tomaréis mi ofrenda, dice el Kadosh Baruj Hu. El Netibot Shalom nos explica, mis queridos y queridas, que el tema del Betta Migdash representa una suerte de aspecto vital. Y como tal, el Betta Migdash significa la Neshama, el alma vital de toda la creación. No solamente de la creación en general, en el plano exterior, sino también dentro de la creación. Pero no solamente dentro de la creación, sino también en el seno, dentro del mundo de todos los deseos, a veces compulsivos, de todos los deseos más bajos, de todos los deseos, a veces que difícilmente puedan conjugarse con deseos ligados a lo sagrado. Y entonces nos dice el rabido de Slonin, este Betta Migdash es la Neshama de toda la creación que está dentro de la creación, dentro del mundo más bajo. allí es donde Akadoyo Rujú hizo descender una luz suprema de los mundos más elevados, más recónditos, de manera tal que con ello elevar a cada parte del Klaal Israel, de todo Israel. Vamos a ver qué significa este concepto. Nuestro estudio lo hacemos por Teirui Nishpatah de mi señora mamá, del maestr Dana de Maravi Batsushana, Nishpatah Zerudad 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 Nishpatah de mi papá Moshe Mahar Rabi Ben Regina Mori Ber Rabia Tere Troshin de Corona hoy 3 de febrero en el calendario gregoriano había llegado a este mundo en el año 1915. Que su memoria sea una memoria para todos sus hijos, nietos, bisnietos y todos los que vengan en el recorrido de la vida. Y un pedido especial por la Refua Shrema de esa señora querida Yael querida señora Yael Bat Abraham Kajur Hul Envía Refua Shrema Bien querido también Moshe Ben Ben Yosef Kajur Hul Envía Refua Shrema tanto como señora esposa Karol ya no me acuerdo tanto en los nombres de los papás pero que tenga Refua Shrema ante todo y por sobre todo Bueno el objetivo de Akadosh Baruch Hu eventualmente nos llega a con esa luz a elevarnos a todos nosotros y es entonces que el Rabino de Slonin dice que todas las tareas inherentes al Beta Mikdash y todos los utensilios del Mikdash cada uno hizo entrar la pureza y la luz en todo el seno del pueblo judío para darles y ofrecerles a ellos una fuerza de sostenerse para poder sostenerse permanentemente en medio de la oscuridad de este mundo pureza y luz y es por eso que se cumple de Azul y Mikdash y es por eso que dice el Kadosh Baruch Hu harán para mí un santuario y habitaré Beto Ham en medio de ellos Beto en medio de cada uno y uno porque el Beta Mikdash sostiene el Rabino de Slonin era el que purificaba a cada judío para que de esa manera recipiente puro poder recibir albergar la presencia la inspiración de la divinidad dentro de ellos y entonces ahora dice nosotros hemos aprendido que que este tema está en lo que es esa tridimensionalidad Olam Shana y Nefesh que significa Olam es la realidad espacial Shana es la realidad temporal Nefesh es la realidad espiritual emocional si quieren recordarlo si quieren recordarlo la palabra Ashan Ashan es humo Olam Shana Nefesh la condición del mundo es el espacio Shana la condición del tiempo Nefesh la condición de las emociones los sentimientos y la espiritualidad el lugar del santuario en el mundo desde donde sale una luz para todo el componente del pueblo de Israel ese es el lugar el lugar del santuario en el mundo y el Shabbat Shabbat Kodesh dice Meriwot Shalom está en el año quiere decir en la cuestión temporal Shabbat Shabbaton Kodesh Hashem Shabbat de Shabbatot santidad para el Todopoderoso porque el Shabbat es la que ingresa la santidad en las almas de Israel en cada circunstancia que el Yehudí a veces encuentra y las circunstancias no siempre lo acompañan en los puntos de elevación sino tal vez en los puntos más bajos como dijeron nuestros sabios de bendita memoria Kodesh Shabbat Kirihatá Afilu Abad Abadadadá Kedore Rosh Mojalim la fuerza del Shabbat que es el monumento del tiempo del la Shabbat para tener en cuenta con los principios que hablaban decía la fuerza del Shabbat llega a tal realidad que todo aquel que cuida el Shabbat que Iljata como hemos sido ordenados por la Sagrada Torah y por nuestro Jajamil dice incluso esa persona pudo haber cometido las más transacciones más pesadas Afilu dice Abadadzara la idolatría como la generación de Enosh ¿cuál es la generación de Enosh? el mismísimo nieto de Adán el hijo de Sheth el tercer hijo de Adán y Javá cuando llegamos a Enosh que es la exaltación del género humano Enosh de ahí viene el concepto Enoshut humanidad en Ashi humano en ese tiempo se nos dice Haz ujal licro de Shemashem Haz ujal licro Ujal no es el sentido de que se comenzó a invocar el nombre de Dios no Ujal es el sentido de que Yitzhalel empezó a eventualmente hacer Hilul de del nombre de Dios en la época de Enosh el Shabbat Kodesh avanza el letivo Shalom diciéndonos es la posibilidad para el judío que puede volver a su lugar a su propio espacio y vuelve a partir de donde que estaba en la cúspide en la cima de su bajece valga la redundancia el Mekoma Migdash el lugar del santuario el Shabbat como condición del tiempo Uban Efes y en el alma está el Koaj HaTorah la fuerza de la Torah que Kadosh Urujú quien dio la Torah sagrada se la dio al Yehudí y le dio al Yehudí esa fuerza de la Torah que por medio de ella el Yehudí va a alcanzar un punto de fusión con su creador a pesar de que el Yehudí se encuentre como es lo natural sometido a todas las fuerzas materiales a todas las fuerzas impulsivas a todo lo que representa esa materia oscura en la cual a veces el Yehudí no se puede liberar de la misma así dijo el Kadosh Barujú dicen los Jajamim Barati Yetzirah Barati Lot Tavlin Kadosh Barujú le advierte a la persona le advierte al hombre me advierte a mí mira yo he creado el Yetzirah el Yetzirah no es una creación propia es algo que el Kadosh lo juizo pero así como creó el impulso del mal también creó un condimento un antídoto para llamarlo así el Tablin es un antídoto un antídoto que se llama la Torah ya que la fuerza de la Sagrada Torah también habrá de venir a purificar y a a a pulir las almas de Israel y la regla general es dice Metibot Chalón es que el Kadosh no viene con quejas para con sus criaturas y en el momento que el ser humano desciende y fue y es enviado al mundo de las de las elecciones el mundo de las pruebas de los deseos compulsivos el Kadosh también le da al Yudí otras fuerzas le da también los recursos Khojot en este caso de donde poder abrevar la santidad y entonces hemos construido tres realidades uno el espacio del mundo el Makom el Mikdash el tiempo Shana el aspecto temporal el Shama y el aspecto del Nefesh que representa todo ese escenario pero que es el alma emotiva espiritual sensible es la Sagrada Torah y dice aquí el Metibot Chalón algo muy interesante y en todos estos temas estamos analizando existen Takti'in Shani'in Ushli'in qué significa para los que ya han estudiado Torah sabemos que cuando Akadu Yoruk le pide a Noach que construye una Teivah se acuerdan de la Teivah de Noach la Teivah de Noach tenía tres dimensiones Takti'in la base Shani'in un segundo estadio Ushli'in y un tercer estadio Taktit Shani'in la planta baja el primer piso segundo piso pero en realidad eran tres pisos qué tiene que ver esto dice el Metibot Chalón dice esta estructura que se plantea aquí recuerden que él habló de Olam Shana y Nefesh no lo perdamos de vista habló de los aspectos espaciales temporales y espirituales dice en todas estas temáticas existe ese concepto de Takti'in Shani'in y Shani'in ¿por qué? porque esto habla de nuestra estatura de la estatura humana nosotros también tenemos tres dimensiones esa tridimensionalidad Takti'in lo bajo Shani'in lo segundo Shilishim y lo tercero ¿qué quiere decir? está hablando que los Esvarim los órganos del ser humano y en este caso lo que está abajo hablamos de la sexualidad la genitalidad que es el recinto del deseo ¿por qué no vamos a hablar con la propiedad de lo que tiene que hablarse? y así como está los Esvarim habla de la genitalidad del ser humano también está el el corazón y está el Moaj la mente Takti'in lo bajo Shini'in corazón segundo Shilishim la mente y todo esto para que el Yehudí se pueda elevar por medio de ellos desde su punto más bajo hasta la cima de esa de ese ascenso de esa escalera en el Betamikdash también teníamos una dimensión triple dice el métrico Shalom para nuestra agradable sorpresa que tenemos en el Betamikdash tenemos la Azara quiere decir el patio tanto de mujeres como de Kobanil Israelí donde estaba el Mishleach también el Eijal la construcción que parecía un palacio y recién después atrás de todo estaba el Kodesha Kodeshin el lugar sacrosanto lo que se traduce como Santa Santoro Kodesha Kodeshin es mejor donde estaba allí el Arón y en las tablas del testimonio pero allí en el Arón estaban los Kerubim quiere decir esas dos figuras de oro seres alados que no se puede descubrir como son ya que las alas lo cubren absolutamente todo pero estos Kerubim que manifestaban de acuerdo al Midrash que todo el tiempo que Israel cumplía la voluntad del Todopoderoso los Kerubim que significa están como abrazados uno con el otro uno se extiende en contacto con el otro los Kerubim estaban sobre el Kaporet sobre la parte superior la tapa del Arón Haedut del Arca del Testimonio y allí estaban y esto hablaba sobre el amor ese amor recóndito enorme maravilloso del Kadosh Baruj Hu e Israel y Shabbat Kodesh el día de Shabbat tenemos la noche de Shabbat tenemos el día de Shabbat y luego tenemos Shalosh Seudot las tres comidas que es la Minjah de Shabbat el tercer tiempo que eso representa el desafío verdadero el punto más elevado el escalón más elevado donde el Haed Razzon donde el tiempo de voluntad como si fuera ese Kodesh a Kodesh porque en la tercera hora en el tercer tiempo del Shabbat es el Yjud Al-Gamur Shil Kadosh Baruj Hu de Israel es el momento de la unión absoluta el Kodesh Baruj Hu y el todo y el pueblo de Israel todos son permanentemente tres compartimentos empezó todo con Olam Shana Nefesh Nikdash Shabbat Torah Estoy haciendo la la comparación seguida del Etibot Shalom Takti'im Shini'im Shini'im Tú ser humano la parte más baja toda la parte del deseo que no hay que reprimirlo es el deseo que existe y hay que darle su cauce pero está el corazón en segundo nivel y el Moab el Shabbat con sus tres tiempos el Betamikdash con sus tres espacios Magi una tarea maravillosa y así también en la fuerza de la Torah en la fuerza la potencia de la Sagrada Torah que viene a santificarte a ti también tiene Takti'im Shini'im Shilishim tiene la parte inferior la parte media y la parte superior Reshita Aboday Sur Merah porque lo primero lo primero que invoca la tarea del Yehudí es apártate del mal o sea que cuando nosotros ingresamos en la santidad cuando queremos estar pensando en lo que es la Kedushah que la Brajá de las Mitzvot cuando usted señora mañana va a encender las velas cuando nos pongamos el Tefilí mañana en la mañana es una búsqueda constante maravillosa de la Kedushah entonces para poder ingresar en la Kedushah que hay que hacer primero dice Netibot Shalom de acuerdo a lo que dicen los Jajamim Sur Merah apartate del mal y para poder apartarme del mal que tengo que hacer cita otro pasuk de la Torah arrancar esa raíz que produce Rosh Bela quiere decir Agenco y Amargura quiere decir yo tengo que trabajar mucho sobre mí como para poder corregir lo que puedo en los tiempos que puedo pero fundamentalmente si me quiero ligar a todo lo que es la Kedushah entonces Sur Merah apartate del mal por eso dice que al principio de la creación cuando Akadosh Yerujum después de ver la realidad del mundo tras el diluvio y Noah ofreciéndole un corban Akadosh Yerujum dijo no volveré a destruir el mundo a causa del hombre que Yerse Reba Adam Ra Menagurá porque el impulso del corazón del hombre es malo desde su Mosedá y eso no quiere decir que somos malos pero que hay una tendencia natural a veces que hay que corregir y que es el Sur Merah entonces como dice el Tehidim que cantamos en Shabbat de la mañana Sur Merah va a Seto por lo tanto el siguiente punto es a Seto ¿no es cierto? El Tehidim voy a enseñarlo para ver el bien 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 y tus labios para ver el mal de hablar de cosas engañosas Sur Merah apártate del mal para hacerlo y haz el bien no alcanza con apartarse del mal tú yo nosotros todos tenemos que asumir un rol activo en la vida Sur Merah va a Seto y por último Bakei Shalom Barat Fe busca la paz exige la paz e impone impone todo este Tehidim maravilloso dice ¿qué tenés que haber dicho? el maestro ¿cómo le va a decir a sus alumnos? vayan hijos míos escúchenme que es educación a la distancia no la vida nos dice nosotros tenemos fuentes por las cuales estudiar son los maestros pero llega un momento en el que el maestro le va a decir a sus alumnos lejó vanim shim ulu es el tiempo de salir cada uno tiene que ser un maestro entonces lejó vanim lo que habéis aprendido aquí ahora lo hay que transportarlo allí hay que llevarlo por eso no le dice bo que vengan sino lejó que vayan y entonces decía que nos ofrece un poquitito de vuelo vuelo libre como yo lo llamo después del sur merra del apartarse del mar está el aceto hasta hasta poder ascender 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 despacio 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 y a tiempo hasta llegar a ser lo que nos dijo vosotros seréis para mí un reinado de cesardotes y un pueblo sagrado es decir poder llegar a donde al lugar más sagrado porque todo lo que nos pide que concretemos en el mundo material lo hacemos para que ese mundo material pueda ser que todo lo que pase en este mundo material que es indispensable que es imprescindible por eso nos pide plata oro cobre de argamán todos los objetos materiales lo material no es maratana forma parte de nuestra existencia pero cuando yo puedo hacer de todas mis acciones materiales una acción de Shem Shemaim entonces aquí entra a lo que el rey David nos dice también en todos tus caminos en conocimiento de él y nos dice debemos decir y cuando Kadojo dice tomarán para mí una terumá una ofrenda de todo hombre cuyo corazón sea le promueva dar tomaréis mi ofrenda está insinuándonos un aspecto agregado basado en lo que dijo el santo maestro dice el nekibot shalom quiere decir que esa persona cuyo corazón yo lo traduzco le promueva en realidad lo mueva a dar hay hay adabar sheta avato shiladam shura el arde yote quiere decir y de benu libo ahí también dice la cosa que su deseo el deseo del hombre está relacionada con él más que nada qué significa explica el autor todo el objetivo del descenso del ser humano a este mundo es poder actuar en la corrección de su alma ese alma que cada mañana le agradecemos al te agradezco por ese alma que es pura etcétera 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 y entonces y cada persona cada ser humano tiene un cada uno de los otros dice en la postura del mundo del cada uno de nosotros tenemos algo que tenemos que corregir y de esta manera podremos oponer resistencia un poquitito al impulso del mal y por lo tanto por eso dice el de todo hombre cuyo corazón lo mueva a dar tomaréis mi ofrenda porque lo más difícil para él es libó porque el corazón es lo más difícil porque es el que más expresa mi deseo ese corazón que no habla pero que es potentísimo a ese corazón lo tiene que elevar y darlo a de acuerdo de acuerdo a estas cosas que estoy diciendo dicen que esto vendría a ser como una agregado al Beazul y Mikdash harán para mí un santuario que siguen en el recorrido de la Perashah que también en tiempos de oscuridad cuando el Betamikdash está en su plena destrucción y el Yehudí no puede percibir no puede sentir la iluminación y la santidad del Shabbat y la fuerza de la Torah aún en esos tiempos oscuros de todo hombre cuyo corazón lo mueva a dar tomaré mi ofrenda y de esa instancia Beazul y Mikdash y Shachant y Betoham harán para mí un santuario y habitaré en medio de ellos y esto es lo que dice y así habréis de hacer y eso significa como explica Rashid para las generaciones ¿qué significa Dorot las generaciones? dice el Rabino de Zonim en las generaciones tal vez más oscuras tal vez en el tiempo en el instante de que lleguemos a la cima de la oscuridad aunque estemos en la mayor de las oscuridades hay un camino todavía que se abre para ese corazón que quiera dar que eleve esa Terumah al Todopoderoso esa ofrenda eso que su corazón desea con tanto deseo y lo desea pero mucho y de eso habrá de surgir el Mishkan y el Mikdash así será el Mishkan así será el Mikdash de Makor Hayyut se transformará en una fuente ante todo y por sobre todo ¿de qué? de vida o de vitalidad diría yo a partir del cual el Yehudí todo comenzará a renovarse en él y al de Barzeh dice sobre esto dice miren que que proyección dice uno de esos libros que cita siempre el Sifr el Sifr el Sifr el Kadoch sobreponerse a las tendencias a los deseos perversos Isab tenía esa fuerza y por eso Ahabed Isab Ahabed Isab lo que lo amaba y si él Isab hubiera elevado todo esto a Dios hubiera llegado a un nivel mucho más elevado que Yaacob de Zabar Isab e Isab tenía entonces por seguro que la tarea era elevarlo de esa cima del mal donde estaba Antalus Borujú Isab tenía cura para Isab para Isab interesante y todo esto dice el equipo Shalom mis queridos es el objetivo es la meta para la cual descendió el Yehudí a este mundo de Azul y Ligdash y Shajantí de Tojá harán para mí un santuario y habitaré en medio de ellos diferente a todo lo que representan esas fuerzas que interactúan con el mal con esas raíces de ajenjo de amargura que puede tener la persona el Yehudí también esas mismas fuerzas también contiene fuerzas paralelas el Koaj de de Genta Azul en los rojos y así lo habréis de hacer para las generaciones para que todo esto pueda elevarse a Tadur y como te dije al principio dicen de Tegó Shalom Tadur no viene con quejas ni cuentas ni culpas a las criaturas y si el Yehudí ha creado para sí las fuerzas del mal también le dio a él la fuerza para que desde ese punto de las fuerzas del mal las pueda elevar al Todopoderoso como si fuera el Beta Migrash que a partir de él comienza nuevamente a iluminar que bonita nos perderíamos esta respuesta estaríamos pensando que el que es perverso terminará en su perversión y por eso ordenó la Sagrada Torá Amarás con todo tus corazones Levav quiere decir Vishnei Yetzarecha es el Levav tiene dos Bet son con tus dos impulsos el bueno y el malo como puedo amar a Dios como un pulso del mal es que esas fuerzas que me alejan esas fuerzas que me van llevando hacia el lugar no deseado dice y que se encuentran dentro de mí las pueda elevar al Todopoderoso entonces cuando el punto de mayor perversión de mi cuerpo se transforma en el lugar en el Makom Amekudash en el lugar más sagrado es el lugar donde habrá de anidar la inspiración divina y se cumple en ese Yehudí en esa persona en cada uno y uno del sur así como en el Shabbat fue dicho que si ese Yehudí estaría haciendo toda la idolatría de la generación de Nosh si cumple el Shabbat se le será perdonado es porque ese Yehudí puede volver a su lugar también por medio que le da a Hashem y Baraj todo lo que su corazón lo mueve a dar y entonces él puede volver a su lugar incluso en el punto donde se encuentra el más bajo de todos porque allí están las fuerzas supremas recónditas que Akadoy ha plantado en medio de cada uno de nosotros y para que tengamos el mérito suficiente de Bechahantí Betoham que pueda habitar en medio de ellos quiere decir Betohkolejad no en un grupo determinado no en determinadas personas no en determinados colores de ropas no en determinadas formas de vestirte Betohkolejad de Echad la tarea es en el Klal Israel el Klal Israel en el sentido del Bech del Baal Shintok se llama Tzibur Tzibur tiene tres letras Tzadi Beti Resh más Lavab que es una conjunción copulativa las Tzadi son Tzadikim los hombres justos decididamente la Bet es los intermedios un poquito y un poquito y la Reis son los Rishayim si queremos conformar el Tzibur el Klal Israel vamos a tener que ser inclusivos porque si no somos inclusivos estaremos cayendo eventualmente en un ámbito muy complejo muy complejo que es de no saber cuál es verdaderamente en su lugar tal vez esta pera ya nos habla del Mishkan en Miklash ahora pienso tal vez por eso todavía no ha llegado el tiempo de este principio porque todavía falta esa fuerza en el cual yo pueda unir mis compartimentos y a partir de esa unión que yo sea una persona única integrada para poder comprender al otro que es diferente a mí porque por ahí pasa por eso dice el amar a tu prójimo como a ti mismo dice yo soy Dios pero si yo no lo amo entiendo el pasú entonces yo no soy Dios el amor al prójimo representa el punto de inflexión a veces lo malo que hay en mí lo puedo llevar a mi creador y de esa manera poder superar todos mis antagonismos bueno material para pensar para estos tres aspectos que están empezando con Olam Shana y Nefesh Olam es el mundo el espacio Shana es el año el tiempo Nefesh y son las emociones la sensibilidad la vitalidad muchas gracias que tengamos Shabbat Shalom Jodestor gracias por ayudarnos a engrandecer la Torah no nosotros hacemos grande la Torah ya es grande pero podemos traer a nuestro punto de encuentro un lugar y algunos de nuestros sabios que nos pueden llegar a hacer pensar un poco más de todo lo que debemos pensar eventualmente bueno Shabbat Shalom muchas gracias estén muy bien gracias también por acompañarnos y damos todo el apoyo gracias Shabbat Shalom Joder Shabbat Shalom